La majestuosidad, el detalle, una decoración y un vestuario exquisitos están presentes en la película Daunton Abbey, magnífica para los seguidores y amantes de esta serie de 52 episodios, que ganó 9 premios Emmy de los casi 60 a los que estuvo nominada a lo largo de las 6 temporadas que duró entre 2010 y 2015. Para los que no la han visto puede ser un punto de partida para tomar contacto con esta familia aristocrática de principios del siglo XX, que vive en una impresionante mansión de la campiña inglesa. Daunton Abbey, la película, escrita también por el creador Julian Fellows, que es además productor, continúa donde se quedó la serie. Los fans descubrirán qué ocurrió después en 1927 y disfrutarán enormemente, con cada uno de los personajes dotados todos de una personalidad con matices con muchos grises. La película mantiene los ingeniosos e interesantes diálogos, pero quien no haya visto esta serie, seguida por más de 300 millones de espectadores en todo el mundo, puede echar en falta conocer los detalles del pasado de los personajes, en algunos casos oscuro, porque una de sus más notables características es la redención y evolución de algunos de ellos y el mostrar sus diferentes caras. Ahora vivo mi propia vida, no soy la que era. Mi padre ya no está, mi marido tampoco, no veo motivo para no hacer lo que quiera. Eso no significa que no exista un motivo, simplemente que eres incapaz de verlo. Recuerda en su trama a la estupenda serie británica de los años 70 arriba y abajo, en la que también se relataba cómo vive la servidumbre, sus relaciones entre ellos y con sus patrones, y los cambios sociales acontecidos durante los comienzos del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial. Ni doncella, ni ayuda de cámara, ni siquiera una niñera. La película, dirigida por Michael Engler, que también estuvo al mando en varios capítulos, comienza con la noticia de la visita de los reyes de Inglaterra a Downton Abbey. El rey y la reina se hospedarán aquí. ¿Qué? Se desatarán rivalidades entre los vasallos de la Casa Real y los de la mansión, se revelarán secretos inconfesables y nacerán nuevos romances. O sea que mis doncellas y yo no participaremos en los preparativos. Quiere decir que durante la estancia usted será el mayordomo. Disculpe, yo no soy mayordomo, soy el paje personal del rey. En este reparto coral destaca Maggie Smith, que interpreta a la veterana de la familia y la más sarcástica. Citando a Tennyson, vale más un buen corazón que una corona y la fe sencilla que la sangre normanda. ¿Tendrá tópicos suficientes para toda la visita? Si no, recurriré a usted. Repiten también Hugh Bonneville y Elizabeth MacGover, como los padres y abuelos. ¿Estás emocionada? Sí, un poco. ¿Y tú? ¿Sería vulgar admitirlo? No para una americana. Laura Carmichael y Michelle Dockery vuelven a ser las hijas. Te veo radiante esta noche. Soy feliz. Esta última es Mary, la que luce con más elegancia cada uno de los fantásticos modelos que cautivaron a los espectadores y cuya responsable es la diseñadora de vestuario Anna Robbins. Porque Downton Abbey, además de poseer un buen guión, se ha convertido en un referente del estilismo y las costumbres de la aristocracia de principios del siglo XX en Gran Bretaña. Después de todos estos años, sigue asombrándome. Muy bien. Me alegra ser una revelación y no una decepción. En la parte del servicio de la casa destacan los personajes de las doncellas, el mayordomo o las cocineras. Y a este elenco se suman algunos intérpretes nuevos. La película Downton Abbey mantiene la simpatía de los Crowley. El ritmo es más rápido, quizá para lograr contar mucho en los 122 minutos que dura. Un trabajo de guión y dirección condensado que no ha debido ser fácil después de haberse recreado en múltiples detalles durante las más de 3.000 horas en las que se ha visto en televisión a esta gran familia. ¡Gracias!